¡Fight! ¡Es hora de ser Ego! ¡Fight! 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 ¡Fight ¡Denguei! ¡Nuncia de hókodan! ¡Karyu no hókó! ¡Tengo ayudado a mi máximo esfuerzo! ¡Orega Mamoru! ¡Es hora de ser héroe! ¡No es el héroe! ¡ м ¡Karyu no hókó! ¡Te acuerdas! ¡Bitrupa! ¡Por favor de ser fíjito! ¡Se suficientemente guína! ¡F claro, eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!